Esta Navidad me quedo en casa y disfruto a mi familia Nos tenemos que cuidar, juntos llenamos el hogar de alegría Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo en la casa Disfruto de los míos, cuido de los míos porque yo sé bien lo que pasa Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo en la casa Consciente yo seré Esta Navidad en casa, a pesar de lo que pasa Esta Navidad disfrutaré, en casa yo estaré Esta Navidad en casa, a pesar de lo que pasa Esta Navidad disfrutaré, en casa yo estaré Esta Navidad disfrutaré, en casa yo estaré Esta Navidad disfrutaré, en casa yo estaré